Buenos días, como anunciábamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña José Antonio España, presidente del partido Enamórate Venezuela. Con él vamos a conversar sobre esta organización y qué movimientos civiles y ciudadanos acompañan a este partido. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Siempre es grato estar en Venevisión, por supuesto. ¿Qué es Enamórate Venezuela? Enamórate Venezuela es el hijo de la reconciliación, del diálogo, de la paz, del encuentro de todos los venezolanos. Su origen, 2017, Estado Altamacuro, Enamórate del Delta, era juntar a opositores, al gobierno, a los independientes, a todas las fracciones políticas del país, a todos los grupos, a todas las ideas. En esa idea de la reconciliación trabajamos los temas de la salud, de la educación, de la solidaridad. Se replicó en varios estados del país. Vino el COVID, nos juntó mucho más la lucha por el derecho a la vida, por los derechos consagrados en la Constitución, por el derecho a la salud. El presidente se puso al frente de esta lucha. ¿Qué importante fue esa lucha frente al COVID? Defender y profundizar la Constitución. Enamórate del Delta es la madre, es el padre de la muerte de Venezuela. Hoy, en la muerte de Venezuela, está constituida por gente que viene de la oposición. Pueblo opositor, dirigentes estafados, engañados, molestos con esos liderazgos. Dirigentes revolucionarios y pueblo revolucionario que también se encuentran con los opositores en un abrazo de hermandad e independientes. Así nace Enamórate del Delta. Enamórate del Delta te solicita tres cosas para que seas partidario de él. Uno, ser patriota. Un patriota no pide sanciones, ni invasiones a su país. Que defiendas la Constitución. No que te coloques de lado de la Constitución. La olvides o la utilices solamente cuando te interesa. No, la defensa de la Constitución con fuerza, con firmeza, todos los días. Y, por supuesto, la defensa del exequivo. Son tres cosas que te pedimos y que pueden compartir todos los venezolanos. Enamórate Venezuela es la revolución del amor. Enamórate Venezuela respalda al presidente Maduro por la paz, por el diálogo, por la reconciliación y por la nueva etapa de Venezuela, que es su reconstrucción, su recuperación económica y es la unidad nacional. Enamórate Venezuela llegó para quedarse. Estamos gratamente sorprendidos por una incorporación masiva, pero muy masiva. La tenemos espontánea, por X, por Facebook, por Instagram. Grupos organizados de dirigentes de la oposición, diputados actuales de la Asamblea Nacional, diputados a los consejos legislativos, electos en la oposición, dirigentes revolucionarios, Movimiento Social Somos Lina, por ejemplo, Wendy Tayachea, Corrientes Revolucionarias, muchos otros, que se encuentran en un abrazo para acompañar al presidente Maduro, pero con esta tónica, con esta prédica de reencuentro, enseñándole al mundo lo importante que es Venezuela, las razones para quedarse en Venezuela, las razones para regresar a Venezuela y para reconstruirlas juntos. El liderazgo del presidente Maduro es un liderazgo firme, fuerte. Es un presidente patriota, como ha defendido a la patria de las agresiones externas, de las posibles o amenazas de invasión, de la confiscación de nuestros recursos. ¿Cómo ha defendido a la patria? ¿Cómo ha defendido a la constitución? Del famoso y nefasto estatuto de la transición, que pretendió derogar y sustituir la constitución. ¿Cómo se defendió el exequivo? Hay que decir que ese referéndum consultivo sobre reafirmar nuestros derechos sobre el exequivo, todos los poderes públicos, todos, el ejecutivo, presidido por el presidente Maduro, el legislativo, el presidente Jorge Rodríguez, el electoral, Elvis Amoroso, dieron una contribución muy grande a reafirmar nuestros derechos en el exequivo. No tengo ningún temor a señalar que Enamórate Venezuela es la revolución del amor. Hoy en día, ¿en qué estados del país se encuentra Enamórate Venezuela? Nació en el Delta, ¿en dónde están distribuidos actualmente? Quiero decir hoy una primicia que Enamórate Venezuela tiene direcciones en todo el territorio nacional. Para ser de Enamórate Venezuela, te dijimos las tres primeras premisas, la patria, la constitución y la defensa del exequivo. Pero nuestros estatutos son muy amplios. No solamente tenemos militantes, tenemos simpatizantes, partidarios, amigos, consejeros y padrinos. O sea, Enamórate Venezuela es un movimiento muy amplio. Pueden convivir con otros movimientos sociales o políticos. Y sobre todo, nos gusta mucho la política de alianzas. Somos fanáticos de las alianzas con los liderazgos parroquiales, municipales y regionales. Enamórate Venezuela tiene hoy, puede ya, comenzando a rendir buenas cuentas. Estamos creciendo vertiginosamente, muy contentos con la incorporación. Le damos las gracias a los venezolanos y venezolanas que han tomado la decisión de acompañarlos. Te invitamos a incorporarte, a Enamórate Venezuela. Yo sé que te vas a incorporar, yo sé que eres patriota, yo sé que defiendes la constitución y también que defiendes el exequivo. Por eso tú puedes ser de Enamórate Venezuela. ¿Cuáles son los principales retos que se le presentan a esta organización? Dar una contribución contundente, importante a la gran victoria del presidente Maduro el próximo 28 de julio. Que sea muy importante, que seamos un canal de comunicación entre esos opositores defraudados, irritados, molestos y que no acompañan a esa liderazgo de E4. No acompañan la violación de la constitución y los que pasaron agachados en la defensa del exequivo. Son venezolanos, de verdad, que son muchísimos, son cientos de miles venezolanos. Las puertas de Enamórate están abiertas para todos, para los dirigentes revolucionarios, para los independientes. Es en fin de cuentas eso, expresar. Enamórate Venezuela quiere ensanchar la base de apoyo del presidente Maduro, la base de su respaldo social. Estamos completamente comprometidos con la gente, con el pueblo. Ese es nuestro compromiso. ¿Cuál es la posición de Enamórate Venezuela en relación a que se retire la invitación de la misión electoral de la Unión Europea? La Unión Europea acaba de ratificar sanciones a nuestro país. Nosotros no aceptamos sanciones. Nosotros no podemos aceptarle a ningún país, a ninguna organización internacional, que ejerza sobre nuestro país chantajes o vetos. El pueblo venezolano es soberano. La defensa de la constitución, que está en nuestros principios, implica que no podemos acompañar que ese grupo de la Unión Europea, que esa organización, sea invitada. Si tú quieres venir a Venezuela a observar las elecciones, respeta a Venezuela, cumple con la constitución, respeta nuestra soberanía. ¿Puede crecer la economía bajo un contexto de sanciones? Mira, las primeras señales de recuperación se han producido. Recuperación de la industria petrolera, por supuesto. Hay señales contundentes, sistemáticas, queremos mucho más, porque no nos dejan meter el petróleo. Pero la industria se está recuperando. La estabilidad del dólar, del bolívar, la estabilidad de la moneda, es una señal muy importante. El consumo también es muy importante. La señal es el consumo. Ahora, nosotros queremos que la economía se recupere más rápido. Nosotros queremos, por supuesto que lo queremos, lo decían todos los venezolanos. Pero no nos devuelven sigo, monómeros, nuestras reservas internacionales, nuestros activos, nuestras cuentas confiscadas. Pero aún frente a la adversidad, Venezuela no se va a rendir. Venezuela se va a recuperar, sin ninguna duda. Yo creo que el liderazgo del presidente Maduro se ha colocado a la cabeza de esa recuperación. Tú puedes mencionar el activismo permanente de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En esa recuperación lo hace en Venezuela, lo hace fuera de Venezuela. O sea, es un equipo de gobierno competente y capaz. Esa es una de las razones por las cuales Enamórate Venezuela respalda al presidente Maduro. Según la última investigación del SENDAS, se necesitan 166 salarios mínimos para adquirir la canasta familiar. ¿Cuál es la propuesta de Enamórate Venezuela para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores? Sin duda, hay que recuperar y que podamos vender petróleo. Necesitamos vender petróleo. Necesitamos un intercambio comercial mucho más dinámico. Necesitamos que las sanciones sean levantadas sobre Venezuela. Ningún candidato presidencial, los de la oposición, debería acompañar las sanciones. Nadie debería acompañar la confiscación de nuestros activos. Nadie debería estar administrando recursos ni fondos que solamente tienen que ser administrados en Venezuela. Hay venezolanos y venezolanas que están administrando recursos, usurpando la constitución, violando la constitución y cometiendo delitos. El salario tiene que ser recuperado, edificado. Las esfuerzos del gobierno son muy grandes. Sabemos los esfuerzos del presidente Maduro. Ahora, también sabemos de las dificultades. El salario se va a recuperar y Venezuela se va a recuperar. Enamorate Venezuela ha participado en las auditorías establecidas en el cronograma electoral por el Consejo Nacional Electoral. En todas. No fallamos. Tenemos un equipo electoral dedicado a ese esfuerzo. De verdad que es un orgullo reconocer que el Consejo Nacional Electoral, no solo que cumplió el cronograma, sino que los niveles de eficiencia son muy altos. Para cada jornada, para cada actividad, son varios los funcionarios que te llaman, que confirman tu asistencia, que atienden a cada una de las organizaciones políticas que participan en este proceso electoral, a todo el sistema de partidos políticos en Venezuela. ¿Cómo evalúan la precampaña electoral? Mira, la precampaña electoral, de verdad, la del presidente Maduro y la de la Mora de Venezuela, llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de fervor. Hemos visto otras campañas, calles pequeñas, cerradas, acusaciones entre opositores, unos con otros. Hay una versión de una película, Durmiendo con el enemigo, que pareciera a mí es una versión, un remix de esa película. Se acusan cada día de cosas peores los unos a los otros. Hay un candidato que levantan la mano, le sacan un pendón, no lo dejan hablar, por ratos dice que va a hablar o que va a hacer campaña, que no hace campaña. Mira, yo creo que de verdad, esos signos no son los más adecuados, pero bueno, están recorriendo el país. Es una campaña donde todos los candidatos inscritos para las elecciones del 28 de julio están recorriendo Venezuela. Pero basta ver no cada foto, basta ver no solamente cada encuentro, no las tomas aéreas, basta estar en los sitios. La campaña del presidente Maduro está llena de alegría, está llena de calle, está llena de patria, está llena de constitución, está llena de un fervor que hace mucho tiempo que no veíamos de venezolanos que la estaban acompañando. Tú caminas y empiezas a ver gente que iba a las marchas opositoras acompañando al presidente Maduro, a los independientes, a los que no se les importaba mucho la política. Es un movimiento que todos los días va creciendo, creciendo y creciendo. Por eso, Enamórate de Venezuela te ratifica. Enamórate de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Venevisión, gracias a ti. Muy contentos con esta entrevista. José Antonio España, presidente del partido Enamórate Venezuela. No sea parte de su pantalla, no cambie de canal, siga con nosotros y siga bien informado con noticias. Venevisión al regreso del corte comercial. Venevisión al regreso del corte comercial.